RISPOR Antes de la era en la que tuvo lugar el ocaso de los dioses, una leyenda se alzó para reclamar su lugar entre ellos. Y a pesar de que Kratos ascendió al trono como nuevo dios de la guerra, los recuerdos de su familia lo perturbaban. Una familia a la que él mismo asesinó. Pero las manos de la muerte no pudieron con él. Las hermanas del destino no pudieron controlarlo. Y en este día, el hombre, la leyenda, Kratos, saboreará su venganza. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!